¿Qué? 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 Yo no podía imaginarme que se podía sentir un dolor. Así. Que mi propia vida me daría igual. Y todo es... por su hijo. Sí. Por Feliciano. Es que siento que lo he perdido para siempre. Señora Arcos, no diga eso, por favor. Las relaciones pasan por diferentes etapas... ¿Qué sabrá usted? Lo que sucede entre mi hijo y yo. Cuando me desperté del parto... Y vi que mi hijo no estaba a mi lado. Me temí lo peor, doña Petra. Los entopió. Así que usted y yo ya sabemos que los hijos, nuestros hijos... son lo más importante. Sí. Sólo ellos pueden dejar ese vacío tan... oscuro... y profundo en el alma. Eso es. Y aunque tengamos que separarnos de ellos... y sea tremendamente duro, doña Petra. Usted tiene que ser fuerte. ¿Para qué? Ya le he dicho que me da igual estar viva o muerta. No diga eso, por favor. Todo esto se va a arreglar. Ya lo verá. No. No se va a arreglar nada. No sé si sigo aquí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no puedo permanecer aquí. Tengo que marcharme, Pío. ¿Está usted pensando en marcharse de la promesa? No me queda otro día. Aquí me ahogo. Siento... Siento los cuchicheos... y las miradas de todo el mundo. Doña Petra, no. Ya nadie cuchichea de eso. Eso ya pasó, por favor. No, no va a pasar. No va a pasar nunca. Y lo que más me duele es cruzarme con Feliciano y sentir... su fiel. Y su desprecio. Él no le desprecio. Sí. ¿Va que no? Sí lo hace. Lo peor de todo es que tiene razón de tratarme así. ¿Por qué? Porque yo lo abandoné cuando era solo una criatura y me he pensado en la vida. Yo lo hice. Escúcheme. Usted es una persona muy fuerte. Puede con esto y con mucho más. No, yo lo puedo. Pues tiene que aguantar. Feliciano es una gran persona. Recapacitará y volverá a su lado, se lo prometo. ¿Qué haces, Tomía? Pues lo hago simplemente porque usted me necesita, señor Arcos. Y sinceramente, lo que haya pasado entre nosotras, poco relevante me parece en este momento. Gracias. 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 De corazón se lo digo. Gracias. De corazón se lo digo. Gracias. 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 Gracias.